Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste, dominar tu miedo Y con mi ternura pude demostrarte el por qué te quiero El por qué te quiero Mi tila, ¿y dónde está la cuna del niño? Caracho, eso no se me había pasado por la cabeza Despreocúpese que yo me encargo de eso entonces, mire, ese va a ser mi regalo ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Que está desesperado porque lo termine de acomodar Pero ya está, mi amor, ya está Ay, qué genio que tiene este hombrecito Sí, señor Venga para aquí, así despacito, mi cielo Ay, yo tengo que aprender a vestirlo, a darle comida Ay, Dios mío ¿Y tú crees que podrás, mi amor? Claro que sí ¡Sí! Sí, señor Magnífico, me encanta tu disposición Así que vamos a empezar ahora mismo a practicar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver los brazos, levanta los brazos un poquito Así A ver, espérate un momentito Aquí, primero esto Eso es, aquí, aquí Aquí, 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 eso No llores, mi amor Y ahora, no, 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 mira, tienes que poner aquí la cabecita Debe estar siempre sostenida con el brazo Ajá, eso, o con la mano Siempre son los primeros días, ¿eh? Y ahora te voy a alcanzar el tetero Para que tú misma se lo lees Ya A ver, mi amor, la mano Ajá, lo tienes sostenido bien Por aquí Ahí llega, ahí llega Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Ahí va, piedad Ay, no, no te preocupes, mi cielo Aquí, aquí Ahora va la boquita Ahí está Ahí está, mira, mira Mira cómo es chupa, mira Qué belleza Y qué monería Si se sonríe Si se sonríe Ay, Dios mío Lástima que no lo pueda ver Muy bien, coméntame, ¿cómo haces todo? Muy bien Gracias a Dios, muy bien Fíjate que tengo tantos casos de días Que ya me estoy convirtiendo en un experto de la medicina Eso es muy bueno ¿Tú sabes lo que dice mi tío de ti? ¿Eh? Que eres un buen médico, buena gente Además que te quiero muchísimo Ya con pocos días que tienes Que te quieres mucho ¿Eso me alegra? A mí también me alegra mucho No me has dejado mal Gracias, Daniel ¿Tenemos café otra vez? Bueno, si te provoca ¿Tú felices? Hola, querido ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo te vas a visitar? Tenimos a visitarte, mi amor Claro, no, como pacientes Ese recuerdo, por supuesto, de Andrade, ¿no? Sí, sí, ¿qué tal? Caramba ¿Cómo te va? Muy bien Se le ve muy bien Uy, a usted también se le ve muy bien Cada día se le ve mucho más joven Ah, muchas gracias Con el permiso de ustedes Yo me retiro Eh, nos hablamos, ¿no? Ok, cómo no Adelante, adelante Está muy bella la ropa Ay, gracias, mi amor Gracias Mira, hemos venido a buscar Los talonarios para las rifas Yo voy a ir hasta la oficina a buscarlos Eh, espérame aquí, mi amor Yo vengo enseguida ¿Qué te pasa, Yolanda? Estás molesta De mal humor Claro Mamá nos deja solos a propósito ¿No te das cuenta? Sí, claro que me doy cuenta Pero eso te molesta a ti Por supuesto, Jorge Luis Y a ti también debería molestarte No, fíjate que no Todo lo contrario Yo contigo me siento Pero muy, pero muy bien Yolanda Es más Yo creo que nosotros Tenemos muchas cosas De que hablar Yoli ¿Tú quisieras volver conmigo? No, Jorge Luis Yo estoy enamorada de otro hombre ¿Entiendes? Sí Pero lo dices para castigarme, ¿verdad? Entre nosotros no hay amor Y tú lo sabes Bueno, pero ¿Y de qué sirve el amor, Yolanda? Por favor Qué lastimado estás, amor Yoli Ayúdame, por favor Tú puedes hacerlo ¡Qué sorpresa! Ay, felicidades Bueno, la verdad La verdad que tu hija No está decidida, tía Pero Pero, mi amor Pero, ¿cómo es posible? Pero, claro ¿Verdad que sí? Estás decidida, mi amor Sí, Jorge Luis Está bien Ay, qué belleza Ay, comparado con el rancho de Bajareque Que nosotros vivimos toda la vida Bueno, esto es un palacio, mi amor Se me olvidaba decirle Ajá Mi mamá dijo que iba a traer un dulce de lechosa Y cuando Evelio se enteró Dijo que iba a traer una botellita de vino Ay, gran poder de Dios Lo único que me falta Es que se aparezca también el doctorcito Eso es lo que falta Ajá Aquí está mi contribución Está humilde, pero con mucho cariño Ay, gracias, gracias Y para pasar tarugo Un buen vinito que yo traje Lo único que falta es la homenajeada Ah, bueno Yo estaba esperando Evelio para que me acompañara Vámonos, pues Bueno, estoy saliendo Si quieren, yo los ayudo Bueno, bueno Una ayudita nunca está de más Camino Vámonos, pues Hasta luego, ya, cura Adiós, adiós Adiós Yo te bendiga, mi amor Mire, vamos a tener que inyectarle Por unos cinco días consecutivos ¿Usted sabe inyectar? No ¿Alguien de su familia? No ¿Y el padre del niño? Él no tiene papá, doctor Se fue hasta cuando tenía como seis meses embarazada Y todavía ni ha ido a reconocer al niño Bueno Tráigalo por aquí y aquí lo inyectamos, ¿eh? Yo le voy a dar la orden Para que retire la medicina Aquí tiene Gracias De nada Hasta luego Hasta luego, doctor Gracias Hasta luego Hasta luego ¿Qué hubo, Alesson? Pregúntame cosas Oye, yo pensé que ibas a tomar el turno de la tarde Porque para poder dormir, digo, ¿no? Con esa vida que te está dando nocturna Sí Voy a tener que encardilarme un poco Que no me digas que alguien te está recortando la cabulla ¿A qué no sabes? Volví con mi prima No No me digas, ¿de verdad? Sí, de verdad Ay, es que esta vida me tenía mal No sé, tenía temor de vacilar otra vez Y algún día de esto aparecerme por casa de Topacio Y esto me ayuda Pero bueno, Jorge Luis Si tú mismo me confesaste a mí Que tú quieres ir a ver a Topacio Sí Pero eso no tiene nada que ver Estoy decidido, Humberto Ya no vuelvo con ella Pero yo creo que tú temes ser débil Humberto Yo dejé a Yolanda una vez Pero otra vez no puedo hacerlo Así que no hay vuelta a la hoja Nos casaremos Yolanda y yo Nos casaremos Buenos días Oh, creo que he concurrido hasta esto, ¿eh? Bueno, la estábamos esperando, Sofiedad, pues Para despedirnos de usted Bien, don Mirtila Topacio Mi amor, mira Quiero decirte que Me he tomado la libertad de hacer algo sin consultarlo contigo ¿De qué se trata? Bueno Quería que tu hijo saliera de aquí después de haber recibido el bautismo Hable con el padre Y está en la cafecita esperándonos Ay, qué bello Gracias, Sofiedad Se lo agradezco mucho ¿Y quiénes van a ser los padrinos? Yo no sé Bueno, tú, mamá Tila y Abelio Topacio, ¿yo? Sí Pero si eso es un honor para mí Con mucho gusto Ah, bueno Conmigo no cuenten Ay, ¿por qué no, don Mirtila? Ay, yo soy abuela, pues Y las abuelas somos viejas No, 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 no La madrina tiene que ser jovencita Purita, pues, purita ¿Yo? ¿No es esta, purita? Ay, pero encantada, Topacio Sí, bueno, entonces vamos Vamos, que nos están esperando Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, ven Comadre Comadre Venga, pues, pasito ¿Y esta cosa, mamá Tila? No, déjala ahí Después la venimos a buscar Ah, pues, vamos Vamos, vamos Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, Amén Amén Mi amor, hija Todo Con cuidado Te pasen Por tu madre Gracias, hija ¿Por qué, hija? Por todo lo que ha hecho por mí Y más que nada Por el amor de madre Que hizo nacer en mi corazón Ese es mi pregunta Y también el tuyo Dios te bendiga, madrecita Amén A ver, ya estamos, pues Ya estoy por aquí Derechita Cuidado con el niñito Con el niñito Derechito por aquí Ajá Ay, aquí estamos Con cuidado, mamá Tila Sí, mi amor, sí No te preocupes Ah Ahí está, pues Y ahora le tenemos una sorpresota Para ese muchacho Delio Ay, qué lindo Cierto, por ahí Ay ¿Dónde la colocó, mamá Tila? Bueno, al ladito de la cama Esto pasa Perdón, arrimándame, sí Arrimamos esto un poquito Y ya está Ajá Ahora sí Mira Ah Estoy más contenta, Topacio Esto es lo que te regaló Evelio Pues Una currita Ay Y es bonita Ay, es linda Ya lo creo Mira, colócale aquí Ay, Evelio Pero cómo hiciste eso Fue mi gusto, Topacio Además Yo hubiera querido tener bastante plata Para regalarle bastante cosas a mi lado Gracias Vengo a ver si es verdad que ese bebé es tan precioso Ajá, mírelo, mírelo, doña Pura A ver que no está mintiendo Ay, Dios mío Qué tierno que sí Te felicito, mi amor Gracias, doña Pura Bueno, voy a dar una vueltita por ahí Y cualquier cosa que necesite me llaman, ¿oíste? Bueno, gracias ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ay, mi amor Ya estamos, pues Acomodadas Aunque quizás sea por poco tiempo O que sabe por qué yo se lo digo ¿Cómo se lo digo? Ay, Jorge Luis, mi amor No sabía que estabas aquí Sí, estoy esperando a Yolanda ¿Ah, sí? ¿Varán a salir? Ajá Jorge Luis ¿Por qué no has querido ver de nuevo a Topacio? Porque no he querido, Lala Te agradecería que no siguieras hablando de ese asunto Ay, pero tú la quieres Y ella también ¿Por qué no vas a verla? ¿Con quién está? Ella está con Domitila Tú muy bien Jorge Luis Ya viene Yoli, mi amor Disculpa un poquito su tardanza, pero Bueno, ya veo que Lala se ha ocupado de entretenerte con su conversación Pido excusas por mi tardanza No te preocupes, Yolanda ¿Nos vamos? Sí Chao, tía Chao, mi amor Bendición, mamá Dios te bendiga, hija Chao, Lala Chao, mi vida No se cuide Lala ¿Qué? No quiero que sigas hablándole a Jorge Luis de Topacio Él ahora Él ahora es novio de Yoli Y me parece inmoral Que tú le estés metiendo otra mujer por los ojos Una mujer que fue su esposa Y a la que todavía quiere Él la ha olvidado Dios mío Ay, señora Hilda Está visto que usted va a terminar con la felicidad de esos tres seres ¿Aló? Por favor, ¿con la señorita Herrera? Sí Chiqui Herrera La cronista social Yo le escribí, Topacio Una coplita por aquí Al niñito bien bonita ¡Bibelio! Te la voy a cantar, pabe Ajá Los niños lloran Cuando la madre no los atiende un solo instante Pero Topacio Flor de apamate Le da dulzura que bien me sabe Y tu padrino Emilio canta Canciones bellas Como llorando Mientras tu abuela La mamatita Te hace un tetero De harina fina No llores niño No llores vida Que se entristece Tu mamadita ¿Qué te parece? Qué linda Me falta completar la protagonista Bueno, vamos a dormir Ay, mi príncipe Va a dormir durante bastantes horas Eso espero La verdad que esto me está dando envidia ¿Envidia? ¿Por qué? Sí Bueno No voy a dormir Porque ahora yo estoy haciendo todo lo contrario que hacía por allá por el monte Ahora me acuesto a las dos, tres de la mañana Y me duermo hasta como hasta las diez La verdad que estoy como cansado Evelio Dile ¿Estrañas la hacienda? Sí La verdad que no te lo voy a negar Yo también extraño aquel lugar Sí Pero al menos ahora tú tienes a tu carricito Y eso hace pasar la nostalgia Sí Él llena todo Ni 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 ¿Qué? 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 señora, de fregada. Bueno, tú, parce, yo voy a pedirle el periódico a la señora pura para ver si me quedo durmiendo leyendito. Hasta mañana, pues. Hasta mañana. ¿Puede dónde vas tú? A dormir, mamá Tira. Estoy cansado. Bueno, pues, Dios me lo bendiga. Bendición. Dios me lo bendiga. Ay, mi. Me vele como que todavía no se ha acostumbrado a los aires de la capital. Ajá. Bueno. ¿Y el muchachito? Ay, comió mucho. Vivi, mucho, mucho. Bueno, entonces aprovechamos y vamos a plancharle las cosas para que esté bien bonito. Y usted también. Tiene que estarme bonita a toda hora. ¿Y eso para qué? ¿Cómo para qué? Ay, el doctorcito puede presentarse en cualquier momento. No, no creo, mamá Tira. Ay, mi amor. Si lo dijo la doña Blanca, eso es porque puede ser. Mira, Topacio. Ella habla con el doctorcito todos los días. Si lo dijo, por algo será. Porque... ¡Mamá Tira! Mamá Tira, ¿se puede? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Pasa? Mamá Tira... ¿Qué pasa, mijo? Viene blanco como un disjunto. Mire. ¿Y es? Ay, es la señorita Yolanda. Mira, qué bella que se ve. ¿Y qué dice aquí, mijo? ¿Para qué la pusieron ahí? Están anunciando su compromiso. ¡Ay! Se va a casar. ¿Y con quién? ¿Con quién va a ser, pues? Con el doctor Jorge Luis Sandoval. Pero si eso no puede ser. Si ella se había dejado de eso con el doctorcito. ¡Ay, caray! ¿Y nosotros qué pensábamos? Que él se podía aparecer aquí de un momento a otro. ¡Ay, caray! No tiene vergüenza. O sea, la verdad, a ti no se te puede hacer eso, Topacio. Porque tú... A ti te lo dijeron, mijita. Que él estaba pensando en ti. Que estaba loquito por volver a tu lado de nuevo. No, mija. Esas son cosas que no se pueden perdonar en la vida. Eso es como una bojetada, pues. Sin mano. Es adreve, pues. Para hacerte daño. ¿Y ella? ¿Y ella que no quiere al doctor Sandoval, sino a mí? Y se deja dominar con su mamá. Permite que la casen con él. Mamá. Te felicito. Esto es obra de mamá, seguramente. Pero si tú no hubieras vuelto con Jorge Luis, ella no hubiera pedido que pusieran esa foto con eso que dice abajo. Pero es que no me quedó más remedio, Lala. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú sabes cómo es mamá? Además, Jorge Luis también se puso con cosas. A decirme que lo ayudara a sobrellevar su situación. Evelio, claro. Te dio lástima a él, ¿verdad? Y no pensaste en otra persona que se le va a destrozar el corazón cuando se dé cuenta de todo esto. Lala. Evelio. No, yo no lo dije por él. No, no, no. Yo lo decía por Topacio, pero... Pues sí, ¿verdad? Evelio. Ay, Lala. Se va a enterar por los periódicos. Tengo que ir a hablar con él. Tengo que ir a verlo. No, no. ¡Urita! ¡Vaya! 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 Julita, perdona, ¿sí? No te preocupes ¿Pero por qué estabas así? Fue un mal momento Desilusiones que tiene uno que le encienden la sangre Hola, Evelio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, señor Nicomedes? Bien, oye, parece que va a llover, ¿no? Está haciendo un calor Está el cielo encapotado, señor ¿Ves a sentarme un atico afuera ahí para descansar mientras llega el día? Bueno, ¿qué tal otra vez? Julita, dame la chacleta, la me duele los pies Ay, papá, por favor Eso mismo me recuerda a mi viejo allá en la casa Cuando llegaba cansado, igualito las pedía ¿Sí? O mejor dicho, las pide Pero ¿por qué no me cuentas de ellos? Tu familia ¿Y yo no te he contado? No Mira, yo tengo mi hermanita Que aún me encanta Ella se llama Violeta Mi papá Mi papá se llama Concepción Cuando yo era muy chiquito Adelante ¿Cómo estás, doctor? Bien, bien, ¿cómo estás? Disculpe No te preocupes Aquí están las historias que me pidió Sí, como no, déjalas ahí, ahora las veo Lo felicito Por su compromiso con la señorita Sandoval ¿Y cómo lo supo? Salió en los sociales de hoy ¿Se le ofrece algo más, doctor? No, no, gracias, Ile Eh, bueno, entonces con su permiso Voy a estar en el puesto de enfermeras ¿Cómo no? Hasta luego ¿Se doctor hace qué? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás? Bien, vale ¿Estabas operando? Sí, estaba operando allí Claro que sea Mira, por cierto Que se ha regado por toda la sala La fama de buen profesional que tiene Eso sí Todas las pacientes Se quieren ver contigo ¿Ah? Tremenda competencia Hasta el punto que te vamos a llamar El médico de las damas, hermano Oye, por cierto ¿Viste a Yolanda en la prensa Que bien salió, Vale? No, todavía no la ha visto Me lo acaba de decir Inés Bueno Déjame decirte Esa es la comidilla social del día Bueno, después de El revuelo Se termaron ustedes Con la separación La noticia de la reconciliación Viene como un cohete Por cierto Ores, mi idea Te aligía con la boca abierta, hermano Bueno A mí Ligia me parece una buena muchacha Pero Solo me trae físicamente Además Con el estado de ánimo En que me encuentro Creo que no hubiera podido Complacer ni a una ni a la otra Bueno, ¿y entonces ¿Para qué volviste con Yolanda? Ya te lo dije, Humberto Necesitaba aferrarme a algo Y así Complazco a mi familia Que estaba soñando Siempre con Verdo Casado Mira, hermano Yo le voy a decir Sinceramente una cosa Yo en su lugar No me amarraba Con nadie Porque con el tipo Que tú tienes Jorge Luis Y el billete Oye, pero sinceramente No creo que te haga falta Bueno Pero con el cariño De Yolanda Me basta Además Eso es lo que necesito Un matrimonio tranquilo Sin complicaciones Sin emociones Sin tormentos Vivian Hilda Ya es casi un hecho Yolandita y Jorge Luis Se van a casar Y todos contentos Bueno No todos Porque Blanca Ha forzado bastante La barra Para que las cosas No sean así Bueno, un momentico Pero hay que reconocer Que es su hija Bueno, pero también Tú eres su padre Y no te has puesto Con esas cosas Es distinto Es distinto Porque yo veo Las cosas de otra manera Aunque ella Fíjate Ella no me mira Como a su padre Al contrario Me trata más bien Con dureza Una desagradecida Es lo que es Porque tú Bastante considerado Que has sido con ella Ah, un momentico Hilda, un momentico Hay que reconocer Que me porté mal Que le hice mucho daño Yo a veces pienso Que... Nada, no tienes Que pensar nada Tú hiciste únicamente Lo que consideraste Justo y bueno Para tu familia Ahora, mi tranquilidad Es que Honestamente Yo traté de resolver Ese asunto Claro, no fue posible Pero... Ah, Lala ¿No has visto a Yolanda? Eh... Bueno, yo Yo la vi salir Pero... ¿Cómo? ¿Pero por qué No me avisaste? Tú no sabes Que no quiero Que salga sola Pero... Pero, bueno ¿Y qué es lo que te pasa Con Yolanda ahora, Hilda? Esa no es una muchacha Como para seguirle los pasos Al contrario Yolanda es una muchacha En la que se puede confiar Plenamente Hoy ¿Y qué hace esto aquí? ¿Cómo supiste mi dirección? Necesito hablar contigo, Evelio Lala me dio la dirección ¿Puedo pasar? Si tú quieres Caray Y no sabía que retrataras También en los periódicos ¿A qué has venido? A traerme tu tarjeta De invitación Para tu matrimonio No me hables En ese tono ¿Y cuál quieres que use? Deja que te explique ¿Qué quieres? Está bien, pues Soy todo oídos Estoy esperando Evelio, por favor Mira, yo no quería Es mamá de que insiste Y por su lado Jorge Luis también Mira, cuando ellos se separaron Yo pensé que Que la iba a seguir queriendo igual Sí, pero estabas saliendo con él ¿O no eras tú La que estabas en Sabana Grande? Te dije que era un compromiso, ¿no? Ajá Pero varias veces yo te vi En varias oportunidades Yo estuve rondando por tu casa Para ver si te veía Y te vi salir con él En su carro ¿Ah? Como un soquete Me quedé una noche Esperando a ver Qué hora regresaban Y eran las 2 y 14 de la madrugada Cuando vinieron Bueno, era la misma reunión De siempre Y con el grupito Ajá Además Tú sabes muy bien Que yo lo que hice Fue acompañarlo Yo no tengo otro interés con él Ah Y sin ningún interés Te comprometiste de nuevo con él ¿Ah? Sin ningún interés Bueno, cuando venga bestia Has convertido en su mujer ¿No te parece? Evelia, mi amor Por favor Entiéndeme, ¿sí? Compréndeme, mi amor Compréndeme, ayúdame Mira Mira Yo la verdad que Me voy a ir conmigo A decirte Yo que te quiero ¿Qué quieres que haga? Para convencerte Serás algo conmigo Conmigo, mi amor Entiéndeme ¿Por qué tú eres así, Yolanda? ¿Ah? Mira Yo no sé A veces Me hace sentir Que es verdad Que tu cariño Es mío Y otras veces Me echas a un lado Como Como si yo no existiera Haces de tu vida Como si yo no No tuviera nada que ver Como si no supieras Que me estoy muriendo De amor por ti Es que no soy yo Es que tú no eres Ninguna muchachita, Yolanda Tú eres una mujer Hecha y derecha Bueno, está bien Yo te entiendo Pero mamá Insiste Y yo tengo que obedecerla Tienes que obedecerla Eso es mentira Yo te quiero, Billy Bonita forma De demostrármelo Comprometiéndote de nuevo Con el doctor Sandoval, ¿ah? Y no te lo he demostrado Nos hemos estado viendo En el parquecito Pues si es así Muchísimas gracias Por su adorable compañía Y su precioso tiempo Señorita Sandoval Y además Cuando me enteré Que eras un cantante callejero Aún así te sigo queriendo Claro Me diste tu cariño Como una limosna Recibí tu cariño Como recibo los bolivaritos Esos que me dan Por cantar por las noches Bueno Piensa como tú quieras Lo que tú prefieras A mí lo único Que me da lástima Es que hayas dejado lo tuyo Y te hayas venido Detrás de mí Como un perro Dilo Como un mismo perro Me decías que No No Vete Vete, Yolanda Que te vayas Te digo Vete, Yolanda Sal por esa puerta Y llame el favor De no regresar más nunca No quiero saber más nunca Nada de ti Vete Guau La señorita Yolanda Pero qué milagro Verla por aquí Bueno, aproveche pues Para que vea Donde vivimos Ven Pero venga pues Este es nuestro cuarto Tu pasión no está Ese juez va al hospital Cerquita aquí A dos cuadras Va a rezar a la capilla Y este es el hijo de ella Ay, mi tila ¿Quién es esa muchacha? Ay, esa es la señorita Sandoval ¿Quién está enamorado de Belio? No había ninguna necesidad De darle publicidad A ese nuevo compromiso, Hilda ¿Por qué no? Me parece maravilloso Que nuestras amistades sepan Que ese compromiso Se ha reanudado nuevamente A mí en cambio Me parece ridículo Después de haber estado A punto de casarse Rompieron ese compromiso Es absurdo Que ahora vuelvan A darle publicidad No serán los primeros Ni los últimos Lamento no coincidir contigo, Hilda Además, debiste consultarlo conmigo Porque está mi hija de por medio Jorge Luis ya no la quiere Y es lógico Que busque consuelo En otra persona Y qué mejor que Yolandita Que siempre lo ha querido tanto Yolandita, hija Pero ¿por qué no me dijiste Que ibas a salir? Te hubiera acompañado ¿Te sientes mal, Yolandita? Sí, tía Me duele un poco la cabeza Voy a acostarme un rato Trae muy mal, Sendati Parece que le hubiera ocurrido algo No, mi amor Esos son unos dolores de cabeza Herencia mía Voy a ir a buscar algo A ver si le doy Alguna medicina Con permiso Se va a ir a saber ¿Dónde estabas? Fuiste a verte con ese hombre ¿Verdad? Déjame tranquila, mamá Por favor Déjame tranquila ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Por qué saliste sola? Te estoy haciendo una pregunta ¡Contéstame! Sí, fui a verlo Estuve con él Estuve en su cuarto Y nos besamos ¿Quiere saber más? Yolanda Vio mi foto en la prensa, mamá Puedes estar tranquila Te saliste con la tuya Cállate Cállate, Yolanda Cállate Ebelio no quiere saber Nada de mí, mamá Terminó conmigo ¿Entiendes? No grites, Yolanda Pero no voy a casarme Con Jorge Luis No lo voy a hacer No voy a casarme Con Jorge Luis Terminé con Ebelio Pero no voy a casarme Con Jorge Luis ¿Entiendes? Estás loca Estás loca ¿Estás loca? No voy a comer Con mi bebé, mamá Pero lo otro No lo vas a conseguir No lo vas a conseguir ¿Me oyes? Hoy conocí Al hijo de Topacio Y Jorge Luis ¿A quién quiere? Es a Topacio No a mí Tú no puedes Obligarte ¡Espáñate! Por favor No, no, no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Yo lo invito Bueno, lo que pasa Es que está muy nerviosa Y le ha dado un ataque de histeria Pero ya está más calmadita Ya se le va a pasar Yo creo que es mejor Llamar a Jorge Luis No, no, no No, no te preocupes Que ya se está calmando Sí, pero Jorge Luis Podría No, he dicho que no Ella es lo que necesita Descansar Y por favor Si no les importa Déjenlo sola Pero Te lo agradezco, Blanca Yolandi Te lo agradezco La noticia me dejó fría Jorge Luis Ahora resulta Que de la noche a la mañana Renudas tu compromiso Con Yolanda Te juro que no te entiendo Bueno, las cosas son así Y esta vez Va en serio Yolanda y yo nos casamos ¿Cuándo? Pronto, muy pronto Bueno Entonces tendré que darme por coincide A propósito ¿Sabes qué? Yo vine a invitarte esta noche Para ir a tomarte unos trabajos Conmigo a mi casa ¿No? ¿Sabes qué me gustaría? Y mucho Pero Lo siento, Ligia Ahora soy un hombre Comprometido ¿Qué es? ¿Aló? Ah, hola, mami ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero ¿Por qué? Sí Sí, sí, sí Por supuesto Seguida voy para allá ¿A salvo de tu casa? Yolanda parece que le dio Un ataque de nervio Nos vemos en la tarde Ligia, ¿ok? Chao ¿Qué tiene Yolanda? Por Dios, Jorge Luis Yo no sé para qué te molestaron Nada, nada Yolandita lo único que tiene es Bueno Un ataque de nervios O sea, sí se puso histérica Bueno, eso es algo muy común En las mujeres Necesito hablar con Jorge Luis, mamá Déjanos solos, por favor Yolanda, yo Te digo que nos dejes solos Bueno Está bien Pero realmente Una madre como yo No se merece un trato como este A ver ¿De qué se trata? Luis Necesito hablar contigo Más seriamente Bueno Dime ¿Qué quieres hablar? Se trata De mí De ti Y de tu espacio Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Amigo supiste Dominar tu miedo Y con mí Nunca pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero